Hoy les presentamos al pintor cubano-americano César Santos, con una educación artística y una obra marcada por la profunda armonía entre lo natural y lo conceptual. Nuestra colega Tatiana Riquel me lo visitó en su estudio. Bueno, mi estilo yo lo llamaría un naturalismo humanista, un realismo... a mí me interesa mucho el ser humano y con mi retrato rescaté las técnicas clásicas, pero quiero brindarle a mi generación un buen retrato. Este pintor, oriundo de Santa Clara, emigró a los 12 años a Estados Unidos con su familia, que apostaba para que fuera boxeador. Su padre nos cuenta por qué. Fue sencillamente porque yo tuve la experiencia de convivir con personas diferentes en escuelas, en campos, en distintos lugares, y entonces yo pensé que preparado así físicamente iba a ser mucho más fácil la vida para él. Y competí en el medalla de oro en el 2008, pero vi que no era mi futuro. Pero fue una experiencia linda. Cuando llegamos de Cuba, llegamos como toda la familia a empezar de cero. Entonces él decidió en ese momento empezar en la pintura. Nosotros siempre lo apoyamos. Estuve muy orgulloso de él, aprovechando las oportunidades que da este país y aquí están los logros. Y es que César ha realizado exposiciones individuales y colectivas en Europa y por toda América. Pero entre sus obras hay una que no está a la venta. Quise presentarlo de una manera diferente. En vez de ponerle el verde olivo, que es conocido, le decidí poner un poco el verde hospital. Y nada, ahora está mirando hacia arriba y es su turno de responder preguntas. Enfrentándose al juicio final, no lo he vendido, no está a la venta. No, no, lo tengo aquí. Yo espero algún museo algún día lo quiera para su colección, donde se pueda ver de diferentes maneras. Y tenemos la oportunidad de conocer más de esos mensajes ocultos en sus lienzos, pues César Santos exhibe este fin de semana en la Galería Waldman Ortega, una muestra paralela a la Feria de Arte en Wynwood. Esta serie que estoy presentando este fin de semana en Art Wynwood representa íconos de la sociedad. Mi pintura es simplemente reflejar quién es cada individuo y presentarlo. Bueno, yo creo que el éxito es practicar y ir en búsqueda de lo que a uno siente y que le gusta por dentro. No importa si es en el arte. A los jóvenes artistas que me preguntan siempre qué consejo me das, yo pienso que es no hacerle caso a los tabús de la sociedad, que te quieren poner en un molde. Si sientes, si tienes una intuición de lo que debes hacer, deberías seguirlo. Que si tuviéramos más personas así, el mundo sería un mejor lugar. Tatiana Riquelme, Martín Noticias.